¡Aguan rubio al quinto que pinto! ¡Aguan rubio al quinto que pinto! ¡Caballero! ¡Inte grande, rey los grande y merezco su bendición! ¡Aguan rubio al quinto que pinto! ¡Caballero! ¡Rumpero que se llocó a Puerto Rico y Nueva York! ¡Aguan rubio al quinto que pinto! ¡Caballero! ¡Chachay y al aprito le están escuchando como suena el quinto de caballero! ¡Aguan rubio al quinto que pinto! ¡Caballero! ¡Oye! ¡Eso fueron rumperos dulzitos de verdad! ¡Eh! ¡Todavía sí se forman! ¡Jajaja! ¡Quieres saber que te lo diga al revés! ¡Aguan rubio al quinto que pinto! ¡Caballero! 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 ¡Que toque el quinto que pinto! Porque un rumbero grande y famoso mira Ahí ya se lo ve como lo toca Pero que mira tocando su ritmo, mira, baila y goza Un rumbero famoso y grande y usted lo ve Pero que mira formar un tremendo lío Y en estos momentos acaba de llegar el señor Papa Salsara Bueno señores ahora es en los 43 barrios completos para allá Arriba los 43 barrios de la vaga Es un María Belén y dos y tres veces Barrio de la vaga Barrio de la vaga Barrio de la vaga Se va a lograr Barrio de la vaga Barrio de la vaga Barrio de la vaga Barrio de la vaga